Bienvenido Facundo, publicaciones, ¿todo bien? ¿Tres puntitos en cuatro? Primero por el momento, ¿no? No, bueno, Claudio parece que va a ganar ahora Ah, ok Bueno Facu, ¿cómo va ese torneo? ¿Cómo lo vas llevando? Bien, siento que estaba jugando bien Hoy estaba un poco peor, igual Después remonté, me colgué ahí una... Nunca me había pasado de colgarme una tiza así en una Quise hacer un doble y había un alfil Ah, el alfil de cinco, algo así Ah, está bien, sí, sí, en la partida anterior Sí, la habíamos mirado ¿La vieron? Sí, sí, no entendíamos el detalle táctico Claro, yo tampoco lo entendía Tampoco lo entendía Bueno, estimado, te tocaba con Alejandro Llenta Sí Un jugador que dos veces campeón uruguayo-senio Sí Sí, 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 lucha de campeones Bueno, tú me dirás, acá Jugaste una catalana Sí Tiene donde parar No, por ahora esto... Se puede jugar caballo B de dos también Una línea Pero hasta no había preparado esto y preferí jugar algo que sabía Además, doble de acá también mucho tiempo Hay que ahorrar energía, ¿no? Sí Alfil G2 Enroque Sí, por ahora es todo teórico Todo teórico Tú me dices Ahí V6 Y acá yo hice alfil F4, caballo B Y caballo B de dos no es tan conocida Se juega más Torre D1, alfil D7 y... Caballo C3 Ya es la línea más aguda Sí Acá peón por Caballo D2 Caballo D5 Caballo D5 Caballo por Caballo por Caballo por Peón por Dama C7 Esta es la línea principal de la línea de A2 Pero yo recordaba que... Había visto un torneo Esto es poquito más acá si podés manejar el... Sí Había visto un torneo, creo que era Norway Chess Que si empataban la partida del Clásico, digamos Iban a un Armagedón para desempatar Y me acordaba que Topalov había jugado acá Caballo... Era Guiri contra Topalov Guiri iba de Blancas En el Armagedón le jugó caballo Bd2 La idea es que... Bueno... En vez de caballo... Si el caballo está en C3, permite DxC4 Pero con el caballo en D2 Ya puedo comer en C4 con el caballo y E4 y quedo bastante bien Y... Y... Ya había visto esto Y acá Topalov jugó... Caraballo H5 En algún lugar creo que no, no tendría sentido E3 D6 Hay una línea graciosa que si te hace en G5 que pasa que te trabaja en el alfil Peón por... Y si peón por... Dx... Peón por y dama por C6 Hay un sacrificio de alfil De alfil sobre todo Si... No lo tenía muy... Muy fresco igual Tampás que no era lo mejor jugador esto pero... Pero bueno... Suponía que Alejandro tampoco lo conocía No, acá creo que Topalov había jugado caballo por... Peón por... Un alfil B7 Peón por... E por... Y caballo B1 Volviendo... Si... Va a C3... Y después caballo E5... Torre E1... Porque caballo en D2 ya... Ya cumplió su función de amenazar E4 Y no tiene un Dx... No... Que volver... Si... Y en C3 está bastante bien Porque... Los C5 de las negras... Medio que los... Los para... Porque... Si podés comer... A D1... Y ya... Quedan los colgantes ahí medio... Eh... Me voy a alfil F4... Acá yo B2... Ahí juego alfil B7... No... Acá tengo que jugar E4... Si o si... Si no... Me hace C5... Y ya... Toca C8... Viene el negro... Si... Tengo que jugar acá más... Más activo... Dame 2... Más C5... Porque si no... Viene torre F1... Y hago C5 yo... Y estos alfiles... Quedan medio... Y controlo... E5... Caballo C4... Caballo D6... Es la sexta... Torre F1... Había pensado también... Que capaz... Podía comer acá... Alfil X... Y jugar torre A D1... Pero... No me gustaba... Que la dama tuviese... La casilla E7... Me parecía mejor... Que se vaya... A C8... Que parece que está... Más controlada... Alfil X... Acá pasó... Bastante tiempo... Me... Me llamó la atención... Capaz que le molestaba... Algo... No sé... Porque parece todo... Más o menos... Sencillo... Si la come... O mueve la dama... Mueve la dama... Sí... Pero es que... Si... Ponele... A dónde la... Si hace... Dama C8... Yo pensaba... Jugar de 5... Y no puede comer... Por Dampor... Había pensado... Dama C8... Pero... No sé... Me parece que... Queda media fea... Eh... Eh... Bueno... El juego Dampor... Que es la buena... Esta Dampor... Ah... Acá... Hay... Un chiste que... Parece que... Alfil por... Eh... Después la torre... Queda media... En el aire... Pero justo tengo... Torre por... Alfil por... Y como la torre de 8... Porque el alfil... Está bien... Él jugó... A más C8... Y yo jugué... Caballo de 5... Ah... Principalmente... Iba a jugar... A más C8... Torre de 1... Pero... Vi que tenía... Alfil C5... No... No me gustó mucho esto... Porque la torre de 3... Había pensado alfil de 4... Torre de 2... La máquina dice que está bien... Pero... No sé... Parecía medio raro que... Con todos los alfiles que decía Sara... Sí... Tenés que volver a D4... A D4... Sí... Igual parece una pérdida de tiempo... Para el alfil de 2... Es muy complicado... Sí... Yo había calculado ir a D2... No a D3... Capaz que esa era la... La diferencia... Bueno... Jugué caballo de 5... Que parece que un poco... Se simplifica la posición... Sí... Pero... Mis piezas están más activas... Y tengo un 3 contra 2 acá... Que es más fácil de... De... De avanzarlo... Que es un 4 contra 3... Además la dama le interrumpe la acción de... ¿Eh? La dama está interrumpiendo la acción de las torres... Claro... No se puede comunicar ahí... Yo pensé que él tenía que comer... Y... Carripor... Y cambiarle las damas... Sí... Entrar en el final... Sí... Porque... Parece muy complicado... ¿No? Torre de 8... Puede ser una idea... Pero... Hasta puedo comer... Dama... Dama... O alfil... O alfil... Y acá iba a jugar... Dama... F3... Y hasta le encontró... Las casillas blancas... A la dama... Después... Dama... F3... Parece que... Se simplifica... Pero... Hay bastante juego... Dama... C8... Caballo... 5... Bueno... Alguien hizo lo que yo pensé... Sí... Y... Acá me parece que... Que se equivocó... Porque... Capaz que le molestaba... Que yo le... Le ganara la... La columna... Pero es que... Si... Te fijás... No tengo muchas entradas... Tampoco... Sí... Tendrás que sacar el caballo... Df6... Antes... Sí... Y él... Pensaba hacer... D1... D3... Caballo D7... Y entrar D7... Pero... Capaz que hasta llega con... Ray F8... Ray F8... No... No tengo nada... Podría empujar acá... Con G4... Pero... Me parecía que... Torre F8... Aguantaba... Pero él hizo esta... Que no... No me gustó mucho... Porque... Se va a una torre... Que en realidad... Puede defender después... Y en este caso... No... No le aporta mucho... Había pensado... Jugar acá también... Pero... Veía que... Podía hacer su torre C8... Y yo no podía entrar... Entonces le dije... Que tenía que escoger... Un poco más de arquivo... Y le comí... Parece que estoy entregando... La columna... Pero... Bueno... Él puede comer de alfil... Y acá acaba yo C8... Eh... Y a la torre C8... Bueno... Puedo comer en A7... Pero... Pensaba jugar torre D1... Bien... Y... Un su alfil... Se queda sin casillas... Y acá no... No veían... Cómo él podía progresar... Pensaba algo así... En A8... Pero... Hasta puedo empezar a... A jugar ahí... Y así... Y después de B4... Está progresando rápido... Sí... Y él como que está... Muy restringido ahí... Y su caballo... No tiene mucho movimiento... Porque... Depende de ese 4... Ese... Sí... Bueno... El jugo acá... Yo para mí... Caballo jugó... Y caballo C6... Le parecía importante... Para que él no... No activara su torre... Bueno... Y la de 8 sería... Acá pensaba jugar torre D1... 5... No... No... Porque no... No tiene muchas... Muchas jugadas útiles... Puedo amenazar... Hasta el fil D5... Comer y torre D7... No... Ahora estoy amenazando... Comer y torre D8... ¿Qué? Bueno... Él hizo la... La mal lógica... Ah... Acá... Había pensado a 4... Pero... No sé que... Me molestaba algún torre D3... Torre B3... Y que me... Me quedaban como... De ellos extraños... Los peores hay... Capaz que... Concretamente se puede... Pero... La idea es hacer a 5... Mi idea... Cuando iba a jugar... Caballo C6... Era hacer a 4... Pero... No me gustaban esos temas... Que hice activar... Entonces... Preferí jugar con B4... Que ya... La debilidad en B3... No está... Avanzó los peores... Y... Bueno... Entonces... Ray D3 no puede... Con Ray D2... Y le queda... Tocado... Y... Sería una parida de tiempo... Si... Y... Pensaba... Ray D8... Y acá... Ahí va a jugar... Ray D4... Ray D3... Ray D2... Acá... Y pensaba... A... La... La torre C3... Creo que pensaba... 5... Como si come... Caballo C4... Y después... Este va... A... Viste... Eso es loco... Por eso me parecía... Que mi ataque... Con los planes... Era... Más rápido... Que el suyo... Bueno... Acá... Y... Él hizo... Ah... Se trancó acá... Ah... Ahí sí... Me jugó a 20 algo... Lo estaban tratando de recomponer... Para dejar de pensar acá... Que hizo... Eh... Creo que hizo Ray F8... Y yo jugué al fil E3... Directo... Si... Al fil E3... Está puesto... Si... Al fil E3... Y ahí tu R C7... Si... Bueno... Acá toca hacer B5... Porque si no... No... El caballo está... Indirectamente definiendo... El C4... Y... Defendiendo el de B4... No es... Además... Ahora tengo planes de... A4... A5... Y... Toco... Dos peones... Si... Si... Me parecía que era... Y además... Él... Como ves... Tiene poco tiempo... Entonces... Tenía que tratar de... De jugar un poco activo... Caballo de 7... A4... Eh... Torre de 1... Acá F6... No me gustó... Yo pensé que tenía que ir para acá... Y A4... Y jugar A6... Porque nunca puedo comer... Por Torre de Port... Entonces yo... Pensé que tenía que jugar algo como... Torre A1... Para A5... Y... O traer a Rey... No sé... Acá era un poco más complejo... Lo que fue... Lo que fue... F6... Ah... Me molestaba... Caballo de 5... y bueno, no sé ponele a4, caballo de5 no sé si es tan grave porque tengo rey de 4 y este peón si, yo había pensado entrar en este final de de torres me parecía que podía estar ganado pero pero tenía que hacer algunas jugadas tipo rey de 3, rey de c3 y preferí jugar con más piezas porque en una de esas no quedaba y había cambiado el f4 bueno, la idea es que acá e5 al fil e3 supongamos que juega f5 a4 rey de 2 ahora no tiene caballo e5 porque el peón está en f5 y no estaría defendido el jugo e8 4 g6 sí, g6 acá no están los tiempos pero creo que tenía 2 minutos ah, ok es un movimiento para no caer sí con el fil e5 parece que a montar sí, seguramente volví a seguir con el vil sí, yo iba a jugar a 5 wow, 6 la máquina es muy divertida no te perdones no está ni lazo bien sí, eso fue lo que tengo que ir acá porque con el color torre c5 sí igual ¿qué podés mantener capaz de la tensión con torre d6 antes que empecé? bueno, pero estoy... ¿cuántes? ahí a6 torre d6 no te tiró ninguna jugada a mí sí, capaz que tengo que volver y no sé traer el rey para acá después con poco tiempo me parecía complejo el azaí es muy difícil de ver con 2 minutos para Alejandro aunque Alejandro siempre juega con poco tiempo es natural sí, me llamó la atención que gastó como 40 minutos en la jugada d6 a5 acá pensé que tenía que comer alfil por estoy abrazando a torre a 1 y torre a 5 entonces tiene que jugar a 4 porque a torre a 1 tiene a 3 y acá pensaba jugar alfil e3 para el fin segundo parece complicado con él alfil f8 dice el rey ah, bueno porque tiene caballo b6 cuando retiras el alfil ah, y si si no tiene el alfil en el 7 tengo caballo por y alfil por a3 acabas que puedo traer las reyes y parece bastante fuerte caballo c5 bueno, acá ya es que quedó débil este pedón de a7 y el caballo lo ataca muy bien entonces se hizo caballo c5 el alfil por torre a de 8 la f7 a 6 y ahí se le está cayendo la a7 capaz que podía comer de el pedón el pedón yo pensaba traer pero o pensaba hasta caballo por a3 por y torre a 5 hay que ver como progreso capaz que puedo traer la rey hasta acá pero ya le va a hacer b6 si, el flanco le da rey a él le va a demorar más si, no se puede su mayoría no es tan rápida y tu rey está progresando mucho si, capaz que no cambiarlo un poco no es fácil ver como voy a entrar podría ser traer la rey para acá para después jugar b6 si, o podés ir hasta caballo por y b6 no, no estás muy bien acá la rey a 4 mañana con quien vas mañana es la quinta la quinta mañana fue a las 3 a las 3 así de bueno a descansar Paco te veo un poquito tomado de si, si, estoy un poco así medio gripado así que bueno a cuidarse y bueno muchas éxito saludos a la gente si, si varios compañeros estaban saludando ahí Amaral también andaba por ahí Pablito Pablito está firme Pablito está firme siempre no, siempre no porque se nota no está trabajando si tiene que trabajar marchamos en los pedos está de turismo muchas gracias mucha suerte un saludo cuídese a mejorarse gracias bueno gente estuvimos con el amigo Facundo Vázquez vamos a ver si si sigue con esta racha ya este tiene de 3 puntitos en 4 mañana nos estaba contando que juega con su tocayo con Facundo así que bueno a ver que que es lo que lo que sucede en las próximas rondas ¿no?